Bueno, muchísimas gracias Marcelo. Finalizó el discurso del gobernador de la provincia, Carlos Adiris. Ya estamos con el diputado Juan G. F. Esquevedo. ¿Cómo le va, diputado, nuevamente? Bueno, finalizó el discurso. ¿Qué balance puede realizar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, buen día. Estábamos esperando las palabras del gobernador. Fue un discurso corto, preciso. Fue un discurso. Se hizo un análisis de lo que es la realidad nacional que impacta de manera directa en la provincia de Jujuy. También el gobernador manifestó que enviará a la legislatura tres proyectos de ley muy importantes para él, que es el proyecto de emergencia económica, social, ambiental, en salud, que será tratado por la legislatura y discutido. También manifestó que enviará el tan ansiado proyecto de coparticipación para todos los municipios, la coparticipación provincial. Y también un proyecto para poder ayudar a los municipios que puedan afrontar, por sobre todo, los juicios que tienen. Así que vamos a destacar esos puntos del gobernador, el análisis objetivo de la realidad. Se hizo un balance de las cosas que se hicieron en el año 2023. Se habló del aumento salarial del 30%. A mi modo de ver, si bien la provincia es con lo que puede contar, sigue siendo poco para las necesidades de los trabajadores y trabajadoras jujeñas, atento que tenemos una inflación que sube día a día. Y nada, como oposición, tendremos que ver los proyectos que se enviarán, que no se afecten derechos, que los recortes que se hagan sean totalmente óptimos, que no se gasten más de lo que corresponde y que se le dé una prevalencia, por sobre todo, que es al pago de sueldos, a la salud, a la seguridad y a la educación en la provincia de Jujuy. Doctor, previo al discurso hablábamos, ¿no?, de los problemas sociales, de lo difícil que está a nivel nacional, también se han recortado muchas ayudas. Bueno, también se hizo hincapié en esto. Y también en un plan maestro de agua que va a realizar el gobierno de la provincia, ¿esto también le parece positivo? A ver, es necesario la provincia hoy, el último dique que se hizo, se hizo en la dictadura militar. Es importante que se pueda avanzar y se pueda racionalizar y aprovechar los recursos, por ejemplo, ahora con todo el agua que está bajando de los ríos, no tenemos dique, no tenemos dique, no tenemos un proyecto de contención de toda esa agua que la estamos perdiendo. El gobernador manifestó que va a contratar una empresa israelí para que haga un estudio hacia futuro. No se hablan de obras a corto plazo. Yo entiendo que son fondos muy grandes que se necesitan financiamiento internacional para poder afrontar esto, porque la provincia solo no lo podría hacer. Pero es una prioridad para Jujuy, para el Jujuy del futuro, el tema del agua, efectivamente. Por último, la vivienda, el plan maestro de viviendas que se va a hacer, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, existe el plan de vivienda, yo creo que es una deuda pendiente de la provincia. Hay un proyecto de mil, creo que no sé cuántos, dos mil y pico en el año 2023. Se entregaron 400. Bueno, eso es una deuda pendiente que siempre hemos recalcado de la provincia. Y también quiero manifestar, si bien el gobernador expresó toda la tarea que está haciendo Girsu, todavía nos encontramos con basurales a cielo abierto como en la ciudad de San Pedro, en Palpalá, en Perico, que en donde ojalá en el corto tiempo puedan ser remediados. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Escuchamos las palabras del doctor Juan Genefe Esquevedo, haciendo un balance de lo que fue el mensaje del gobernador de la provincia, Carlos Zadir. Y volvemos.